Música y la Dixon Jazz Band Muy bien, aquí está, gracias Lule, gracias Terminados los signos, nos vamos entonces con la Dixon Jazz Band En la percusión, su director, Hugo Paredes En la guitarra eléctrica Nada menos que don Fernando Otaro, integrante de muchos años de un programa muy antiguo en Chile como fue Sábado Gigante Pero, ¿saben? Porque como estamos en confianza, se llama Fernando Otaro, pero le decimos en la pepa En el clarinete En el clarinete, sin lugar a duda uno de los buenos clarinetistas chilenos, que es Renato Muñoz Aquebeque ¡Eso! ¿Que le dicen cómo? Pero entre amigos le decimos Whiskey En la trompeta Bueno, también dentro de los buenos trompetistas chilenos, Ricardo Barrios En el saxo O sea, no, en el trombón ¡En el trombón! ¡Claro! En el trombón En el trombón, bueno, una figura muy conocida en el ambiente musical chileno Que es Héctor Briceño, ¿cierto? Pero más conocido por Parquímetro ¡Ja, ja, 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 ja! Y en el bajo eléctrico Bueno, en el bajo eléctrico también, otra figura también de los de antaño, digamos así Que es don Jorge Toscano Vidal Todo un maestro, cada uno en su instrumento Sí, todos, casi todos, a excepción mía ¿Cómo se le dice a Toscano? ¡Toscano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El arturo plan del bajo! Todos usan la yuyita no por vestuario, sino para tapar la pelada ¡Exacto! Digamos así, ¿cierto? En algunos casos Hay que fijarse cuando estén ya interpretando su primera pieza de esta tarde Que ya van a anunciarla, ¿no es cierto? En las caras, ¿no es cierto?, de la percusión Que son un atractivo de estos Dixon Jazz Band Usted los ha visto con toda seguridad en los grandes malls En las promociones así de grandes sucesos, ¿sí o no? ¿No es cierto? Regalones del cuerpo diplomático También, el cuerpo diplomático muy a menudo El casino de Viña también Y a la segunda conversada me da el teléfono para que podamos apitutarlo Encantado, encantado ¿Qué van a interpretar? Primeramente me parece que es algo tradicional dentro ya que sería un charleston Bonito ¿Cierto? Vamos al charleston Permiso para esto Adelante Un saludo No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no